hola muy buenas tardes días amigos de youtube pues estamos aquí en un lugar tranquilo pacífico que pues nada más pasa la gente de repente en moto y este pues es un lugar muy tranquilo muy pacífico pero que a nadie a nadie le gustaría o al menos la gran cantidad de la gente no le gustaría estar es un camposanto de una zona rural por acá por por un municipio municipio de del norte de méxico de un estado y aquí damos este paseando nos y pues vinimos a visitar aquí alguna persona cercana y aquí estamos dando una vuelta viendo aquí pues que algunas algunas de las de las tumbas ya están muy viejitas bien por ejemplo aquí una tumba muy vieja pero pues como quiera es un símbolo verdad de que de alguien que transcurrió por esta vida y que pues todos tenemos que que terminar algún día tarde que temprano en algún lugar así y pues éste nada más que esperar que los toque a que nos toque nuestro turno pero pues que no sea precipitado que no sea precipitado porque pues nosotros podemos alargar ese es el lapso de tiempo porque pues no 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 si no hacemos caso omiso andar ahí arriesgándonos a que a que nos pasen cosas feas pues para que para que éste le buscamos tres pies al gato miren aquí es una tumba que está muy viejita yo lo que es la más vieja de aquí miren cómo está pero está hecha como una pirámide bien ahí se ven escaloncitos no cabe duda que todos tenemos nuestro nuestro punto de vista sobre esto cada quien quiere hacer las cosas descansar en un lugar distinto y pues aquí también se ve otra que está un poco diferente miren esta que está aquí este sí se ve medio estilo antiguo que es un corralito de fierro un corral de fierro que está aquí hay unos que están más bonitas pero pues el chiste pues no creo yo no creo que sea bonito gastar tanto dinero en los que se van mejor hay que gastarlo en los que se quedan en los niños en la comida alimentación esto es nuestro sustento para que éste gastamos tanto dinero en pues éste en hacer un sepulcro ostentoso bien aquí está le dejaron un hb alguien aquí bueno a lo mejor ahí lo dejaron esta tumba está viejita leandro soto primero de diciembre del 58 imagínense la puerta de esta tumba tiene tiene 42 60 60 años 70 años de que y aquí le dejaron una hb y mire una hb aquí lo vamos a poner temas más cerquita de entera la hb y es que allá por ejemplo allá donde en una parte un pariente de mi papá una la señora que aunque bien o sea la esposa de mi papá ahí le pusieron una botella de la vida y más viejitas y 1970 murió 30 50 50 años de la tumba cuando yo nací más o menos no voy a estar ya yo vio y aquí le pusieron una botella de agua a la señora bueno pues aquí estamos amigos en esta en esta tarde de día d en este 28 de junio del año 2021 y pues próximamente pues nos tocará nosotros estar en este lugar o en algo otro tal vez pero que no sea pronto que no sea pronto hay que cuidarnos para que no pase eso muy muy que no pase rápido no arriesgarnos a andar andar en peligro andar este en cosas que no debemos de hacer y cuidar nuestra salud sobre todo cuidar nuestra salud para que tengamos una vida larga 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 llena de de vivencias buenas y bonitas con nuestra familia con nuestros hijos con nuestra esposa los que los que piensan casarse y pues este ser productivo sobre todo como siempre les he dicho y sean felices no no este no porque de repente nos va mal ya vamos a pensar que toda nuestra vida va a estar llena de tropiezos y de y de abrojos y de espinas no no a veces nos va mal pero luego todo se compone no debemos de ser pesimistas todo tiene que llegar a un buen término un buen puerto para que no perdamos el desánimo en todo lo que hacemos bueno pues aquí ando yo soy piquicito le piquinzoa que estén bien cuídense un abrazo y un saludo para todos chao y